Y ahora presentamos Lo Dice el Pueblo, el programa de la gente. Un equipo de profesionales de la comunicación te informan con veracidad todo lo que acontece a nivel nacional e internacional. Ya en el aire, Lo Dice el Pueblo. Buenas tardes, bienvenidos a Lo Dice el Pueblo. Es fin de semana, viernes 10 de septiembre. Gracias por estar con nosotros a través del comando 88.5. Comando 88.5, comando88fm.com, Luna TV, Canal 53 y las diferentes plataformas. Buenas tardes, José Manuel Castillo. Buenas tardes, Esmeralda. Saludos a nuestra gente. Gracias. Aquí estamos, Lo Dice el Pueblo, Luna TV, en vivo, en YouTube. Te lo busca, Comando 88, nuestras redes sociales, todas las plataformas para que usted encuentre la señal del canal, también de nuestra emisora. Entramos en materia y el tema es, sigue siendo, por unos días, el operativo Falcón. Operación Falcón. La operación Falcón. ¿Cuántos allanamientos? Histórico esto en el país. Van más de 100 allanamientos, señores. Y se dice que faltan todavía más. Y entonces, ¿qué es esto? Una super banda era esta, ¿eh? Ayer decíamos nosotros que en San Francisco había un operativo, un oyente nos escribió Antes de ayer, te corrijo. ¿Fue antes de ayer? Sí, fue antes de ayer. Ah, porque estos días van rápidos. Y hoy, hoy también, bueno, ayer tarde noche, había un operativo en la autopista Doctor Joaquín Balaguer a una estación de combustibles también, porque las estaciones de combustibles se han prestado, hay que decirlo, aunque hay muchas, de procedencia lícita, pero hay muchas donde está la droga detrás, está el lavado. Comprar una estación de combustibles no es tan fácil. Una estación de combustibles le puede a usted costar hasta 300 millones. No, Mello, tú que conoces los datos, hasta 300 millones de pesos. Sí. ¿Y cómo usted va a invertir? ¿O de dónde usted va a sacar tantos millones para comprar una estación de combustibles? Esto sucede muy a menudo. Bueno, movieron, se dice, toneladas de cocaína. Hacia Puerto Rico. Este grupo. Lavaron al menos 10 mil millones de pesos, según da a conocer el Ministerio Público, donde se está solicitando al juez de atención permanente de Santiago, de Santiago la declaración con caso complejo y prisión preventiva por 18 meses contra 21 de los arrestados en esta operación Falcón. Se habla de que estaban detenidos unos 27, unas 27 personas, pero se está pidiendo medidas de corrección para 21 personas. O sea, que hay personas que ya van a salir en libertad o entrarán a otro proceso, porque lo que se está pidiendo solamente es para 21 de ellos. Y parece cierto que es así, porque vemos que en el día de hoy se anunció que Dianabel Gómez fue puesta en libertad. Tenemos las imágenes y todo de ella. Cuando fue puesta en libertad esta presentadora de televisión, modelo, que era lo que se decía que iba a pasar con ella, porque en un momento el Ministerio Público no la mencionaba, pero sin embargo ella estaba detenida. Hubo un momento que se vio trasladarla de un lugar a otro sin esposas, aunque ayer cuando ella estaba llegando aquí a Santiago, porque a ellos lo apresaron aquí, pero se lo llevaron a Santo Domingo, y entonces volvieron, lo trajeron el día de ayer todos juntos en un autobús. Ahí sí vimos a esta joven con esposa. Pero en el día de hoy salió en libertad Dianabel Gómez, presentadora de televisión, que se dice estar vinculada a uno de los que están implicados en esta operación coral. No se ha dicho realmente con quién ella tiene un vínculo. Ustedes saben que se ha especulado mucho en las redes sociales, en los medios de comunicación, precisamente por eso, porque no se tiene como una información exacta. Los abogados, el abogado de ella, que al parecer tiene ya, él dijo que tenía un año y algo trabajando con ella, también hay otra abogada, pero esa abogada en el nombre de ella se lo sabe, el abogado de ella antes, minutos antes de ella ser puesta en libertad, había dicho que ella era inocente, y que era inocente de todos los cargos que se le estaban imputando, pero al mismo tiempo dijo que no se le estaba conociendo ningún cargo, que no se le estaba imputando nada, se contradecía mucho, y esto lo que trae muchas veces especulación, comenzó a andar una entrevista de ella que hace unos siete meses estuvo en el programa de más Roberto, donde ella se decía que ella era socia de un dealer, pero se conoce ahora, vi al mismo abogado de ella, que esa relación, que era una relación que ella tenía con esa persona y que ella no era ninguna socia, que ella anunció y dijo que era socia para darle publicidad, porque ella es una figura, un influencer, y aprovechó para darle publicidad a lo que dice el abogado de ella, que era una relación que ella tenía con esta persona, y esa relación terminó, eso como también una forma de aclarar, porque muchas personas creen que ese dealer que ella mencionó en ese momento podría estar involucrado, y al parecer no es así, porque ella tiene una relación nueva con las personas que supuestamente está implicado en esta operación Falcón, y que por eso fue que ella fue detenida con fines de investigación y está puesta en libertad, pero se dice ella misma también que ella puede seguir siendo investigada, al parecer ella dio algunas informaciones, poco de lo que conocía, porque lo que se refleja es que esta joven no tenía nada que ver con este negocio, sino que ella tenía una relación con uno de los implicados, que esto pasa mucho en el país. El Morbo puso en primera plana a Diana Bell, habiendo otros implicados, quizás con responsabilidad en el caso, habiendo un diputado político, también que está siendo investigado por las autoridades, las redes, quiso mejor darle publicidad a esta muchacha, y es verdad que estuvo en la palestra, ella fue la pareja de un farandulero, cronista deportivo, que le gusta mucho sonar, Franklin Mirabal, ella sonó mucho con él, le regaló un carro, bueno, esa relación no funcionó, todo eso, ¿eh? ¿se lo quitó también? Claro, por eso la entrevista lo dice, entonces tú pasas de tener carro a ser dealer, a vender carros, porque se lo quitó. Entonces esta muchacha, cuando se hacen los allanamientos, los apresamientos, que las autoridades no daban a conocer, que ella estaba detenida, al parecer estaba en el lugar de los operativos, y las autoridades, mientras a ti te arrestan, hasta prueba encontrada, entonces ya fue dejada en libertad, si fue dejada en libertad, eso me dice a mí, que ella no tiene nada que ver con el caso, porque lo más que se puede hacer, en caso de que tenga algún vínculo, que sea punible, es conocerle una medida de coerción, pero que en un acuerdo previo con el Ministerio Público, ella hable, colabore, y puede ser libertad pura y simple, puede ser presentación periódica, pero no, ella fue liberada, eso me dice a mí, que no tiene nada que ver, ojalá después no quieran alarla, y nuevamente meterla, meterla al proceso, porque muchas veces la justicia nuestra, da palos a ciegas, y a propósito de eso, vamos a hablar del caso de ayer, vamos a poner entonces, antes de eso, para terminar con Diana Abel ya, que es un caso, también uno pensó que era parecido al de Sobeida, pero a Sobeida recuerda que le encontraron dinero, en el vehículo, y otras cosas más, que se ve que estaba involucrada en esto, pero al parecer está joven, y que bueno, que es así, porque tiene hijos, y es una vergüenza y también un dolor, vamos a ver, en el momento que Diana Abel es liberada, ¿Cuál es tu vinculación con este caso? Ninguno. ¿Cómo te sientes ahora que te han permitido la libertad? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu vinculación entonces? Mencionabas que conocías a alguien, pero ese alguien está apresado. Ellos me van a investigar, en su momento ya le va a dar sus declaraciones, cierren por favor. Gracias. A ver. Ahí está señores, miren, yo como mujer, como madre, ya hay uno que también de una forma u otra trabaja en los medios de comunicación, pero ya uno tiene cierta edad, tal vez, pero los jóvenes, de cualquier medio, de cualquier carrera, de cualquier categoría social, porque igual hay personas que tal vez vienen de abajo y quieren conseguir dinero, igual también hay personas adineradas que nacen, como decimos nosotros, en cuna de oro, sin embargo, la ambición lo lleva a cometer errores. Eso es un ejemplo, eso es un ejemplo vivo para la juventud, para la mujer, que muchas veces quiere aparentar. Esta joven, como se ve, no tiene nada que ver con este caso, pero muchas veces al usted mezclarse con personas que sí están en negocios no muy claros, entonces esto trae confusión. En el día de hoy, esas imágenes quedarán para siempre. Claro. Sus hijos, lo van a ver luego. La duda. La duda quedará. La vergüenza, el dolor que ella debe sentir ella misma y lo que debe decir por qué hacer esto, pero lamentablemente, muchas comunicadoras, sobre todo del Distrito Nacional, le encanta tener una cartera de 7 mil dólares, 10 mil dólares, andar en carros de alta gama, y ustedes saben que de la noche a la mañana esto no se consigue tan fácil. Entonces, ahí está el ejemplo. Vamos a vernos todos y todas en el ejemplo de Dianabel Gómez. Lo dice el pueblo, cumplió nueve años en el aire y le ha caracterizado la responsabilidad a este programa. Le llamamos periodismo responsable. Si usted quiere, dígale comunicación responsable. Ayer hablábamos del Banco Santa Cruz, el operativo que había en el banco y nosotros tratamos de ser prudentes porque si usted busca redes sociales y algunos otros medios, daban por hecho que era un allanamiento antidrogas para esa institución financiera. Sin embargo, este programa se manejó a la altura de una noticia confusa y hay mucha gente que espera este programa para asegurarse que la nota es así. Nosotros vamos a dar lectura al comunicado del Banco Santa Cruz que nosotros dijimos deben dar unas declaraciones públicas sobre el caso. En horas de la tarde de este jueves, en nuestra oficina de la 27 de febrero, en la ciudad de Santiago, se apersonaron agentes de la DNCD persiguiendo a unos supuestos mensajeros que ingresaron con la intención de realizar una transacción en caja. Dice el banco, nuestra institución no tiene vinculación alguna con este hecho. En Banco Santa Cruz siempre nos hemos caracterizado por nuestra transparencia y apegos sólidos, principios y valores, los cuales están alineados a las buenas prácticas y cumplimiento de las normas y leyes que rigen el sistema financiero dominicano. ¿Por qué nosotros leemos este comunicado? Porque nosotros mencionamos el banco en el día de ayer. Y aunque no dijimos directo que era a esa institución, pero ya está mencionada. Hay una comunicación seria, responsable, tiene que hacer esto. Y entonces, siguiendo con el tema, recuerden que dos personas fueron arrestadas ahí, en el Banco Santa Cruz. Entonces, hoy la nota dice, y a veces uno no la entiende, pero las autoridades lo pueden explicar, dejan en libertad a hombres apresados en banco por no encontrar vínculos en Operación Falcón. Los detenidos piden que les devuelvan el dinero incautado y la disculpa por el daño moral ocasionado fueron dejados en libertad, dice el cuerpo de la nota, la tarde de este viernes, eso fue hace un ratito, aquí habla de tres hombres, los tres hombres que ayer las autoridades detuvieron en la entidad bancaria de esta ciudad. Entre los liberados están los dos hombres que fueron detenidos por miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas, representantes del Ministerio Público, mientras intentaban realizar una transacción. Ahí está, se habla de Isidro Hermoso, que es el abogado de los liberados, aseguró que sus clientes fueron dejados libres al no encontrar vínculos. A veces uno no entiende cómo las autoridades, eso fue un aparataje, primero, un daño a ese banco, eso es real, un banco, un daño. Hoy decía un amigo mío, de seguro y fueron gente a sacar dinero de su banco, porque hay miedo. O sea, ellos debieron permitir que esa gente saliera de esa entidad y arrestarlo fuera de esa entidad, para que el público no creyera que fue lo que se dijo en programas de radio y televisión de que estaba siendo allanada la oficina principal del Banco Santa Cruz. ¿Están sueltos? Ya, de acuerdo al abogado. ¿Y entrar allá sin ningún fiscal? ¿Por qué no entraron? Eso es una violación. Ah, no, violaron. No es que inmediatamente, como tú dijiste de una vez, hablaron, qué bueno que hablaron, pero la duda siempre queda. Óigame, después que usted empaña algo, es difícil limpiarlo. Recogerlo. Entonces, las autoridades nuestras están acostumbradas, lamentablemente, a hacer este tipo de cosas, sobre todo la DNC. ¿Cuántas veces a pobre gente de los barrios no le han destruido todo y después dicen, fue un error. No, a pobre, a pobre gente muerta, porque, ¿qué pasó con el alcalde de Santiago? Que hay que mencionarlo. Siempre. Lo mismo. Allanaron su oficina política y no era esa la casa. Y después un error. Ah, qué bien. Ah, que me disculpen. ¿Y el daño? Por suerte, sí, se hizo el daño, pero por suerte, se ha hecho justicia, porque, ¿dónde está ese fiscal? No está, ¿verdad? Fue suspendido, entonces. No, pero no por lo de Abel. No. Él tiene una larga historia. Ah, pero entonces lo de Abel no influyó ahí. Bueno, pudo, pero no solamente eso, tiene una larga historia. Ahora, desde la justicia dominicana no presentaron disculpas, por eso. Para nada. Eso se quedó así. Y entonces. Sí. Refidón se asume operación de estaciones de combustibles que fueron allanadas también por el Ministerio Público porque se dicen que son propiedades de lo que están siendo investigados, están detenidos ya para conocer medidas de coerción. La refinería dominicana la refinería dominicana de petróleo asumió a partir de hoy viernes la operación de las tres estaciones de combustible del municipio de Miche. Muy bien. Pero hay otras, aquí también, por ejemplo, en Santiago. Muy bien. Desconocíamos que le tocaba a Refidonza acogerla porque la preocupación era que en Miche se quedaron sin estaciones de combustibles y es una catástrofe para un municipio. O sea, las tres bombas, las únicas tres estaciones de combustibles envasadoras y que las cierren, entonces es catastrófico para la economía de esa ciudad. No sabía que Refidonza era la institución que le tocaba hacer muy bien por las autoridades. Es igual que cuando quiebra una cooperativa que la coge la IDECOP, si quiebra un banco la coge la superintendencia de bancos. Eso está interesante lo de la estación de combustible porque Miche estaba sin gasol y gasolina y los derivados que se puedan vender. Al parecer tuvieron que accionar por eso mismo, José Manuel. Sí, por eso. No hay bombas allá. ¿Cómo se iban a hacer los ciudadanos de allá? El obispo de la diosis de Nuestra Señora de la Altagracia en Igüey, Jesús Castro Marte, calificó este viernes como una sinvergüencería y charlatanería de los partidos de permitir que en el narcotráfico y en el lavabo de activos hayan penetrado y financiado la política. El religioso se expresó en esos términos en que el Ministerio Público ha apresado a 27 personas para ser investigado con esta de la operación Falcón. Calificó como una vergüenza que legisladores y funcionarios estén coqueteando con el narcotráfico y que la política dominicana se haya dañado profundamente. estuvo de acuerdo que se sometan a la justicia a los implicados ya que para él aquí no puede haber vacas sagradas y nadie puede tener prestigio y grandeza frente a la corrupción. Lo decíamos nosotros ayer pero habló el obispo tiene madera es primera plana en los periódicos el hombre toronó fue una entrevista televisiva y que él estaba o sea cuestionando lamentando que el narcotráfico aunque la iglesia católica lo ha sabido siempre esto no es nuevo lo que pasa que el tema volvió sobre el tapete pero monseñor sabe que el narcotráfico ha estado financiando campañas electorales no solo presidenciales sino de alcaldías es más monseñor le voy a decir algo hay campañas financiadas desde el narco y que en ese proceso el narco es preso la campaña se cae y ese candidato no aparece más porque era el dinero de las drogas que lo tenía sustentado hablábamos de Manuel del Banco Santa Cruz vamos a pasar las imágenes justamente del asesor del Banco Santa Cruz que aclara que no fue la entidad que allanaron sino dos personas que estaban dentro de esta sucursal del Banco adelante señor director me voy a decir gracias en el audio gracias gracias Esos vehículos ellos vinieron en ellos y se retiraron en ellos. ¿Y las personas que estaban aquí se las llevaron? Habían dos personas que yo vi que estaban haciendo una operación, creo que de una farmacia. Acuérdense que ellos vinieron sin nadie aquí. Nosotros no pudimos hablar con nadie. No había un procurador, no había un fiscal, era gente de la DLSD, que no querían hablar tampoco. Y estaban detrás de unas personas que estaban retirando dinero. De dos personas que se las llevaron detenidas. ¿No fue al banco? No, no, jamás al banco. Pero en algún momento cuando ellos penetraron aquí, ¿le dieron algún tipo de explicación a ustedes? ¿Qué andaban buscando? ¿Si había personas aquí retirando, depositando? No, no, no. A nadie se les dio una explicación. Cuando yo llegué, quise que me explicaran, que me mostraran una orden. No sabía lo que estaba pasando. Y me dijeron que delante de las personas que andaba buscando no podían dármela. Me llevó un rincón y me dijo que eran esas dos personas que yo tenía, identificaba, que estaban retirando un dinero. Que querían, estaban siendo detenidas aquí en la institución y que se iban a llevar a la fiscalía. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a esta institución que se presentó a este lugar, como usted señala, sin ninguna orden, nadie, ustedes no sabían nada, no tenían conocimiento? Bueno, usted sabe, son situaciones que se presentan muy desagradables. Una institución como el Banco Santa Cruz, que nos hemos regido siempre con todas las de la ley y de conformidad con el sistema bancario. ¿Afectó las operaciones de la institución? Bueno, no, pero sin duda nos afecta reputacionalmente. ¿Ustedes pensaban que era la institución? Sí. ¿O no? ¿A quién tenemos los dos? Silvino Pichardo. ¿Qué caso tiene? Yo soy consejero del banco, abogado, fundador del banco. Gracias, don Silvino. Muy amable. Ahí está, señores. Ahí está. El aclaratorio. El abogado y consejero, así decía la nota, creo que es Silvino que se llama, un gran, un gran dominicano. Y aprovecho para decirle que tiene un proyecto allá en las manacas de San José de las Matas de Villas, de viviendas extraordinario. Qué bueno, un saludo para él. Miren, señores, ustedes saben que se anunció que hoy se iba a conocer la medida de coerción contra los imputados, en este caso de la operación... Falcón. Falcón. A mí se me olvida porque son muchas. Sí, Falcón, son muchas. Falcón, pues la cambiaron para el próximo domingo a partir de las nueve de la mañana aquí en Santiago. O sea que no se conocerá en el día de hoy, será el domingo. Me imagino lo larga que va a ser esto. Muchachas. Porque son demasiados, los imputados son veintiuno. O sea, si las demás han sido largas, imagínense usted, está con más personas. Ocho cero nueve dos veintiséis treinta y tres cincuenta y tres, nuestra vía de comunicación. Ocho cero nueve cuatro nueve cuatro cincuenta y tres quince. Ahí nos pueden llamar también vía WhatsApp, nos pueden dejar las notas de voz y escribirnos. Ocho cero nueve cuatro nueve cuatro cincuenta y tres quince. Oaza de lo dice el pueblo. La DNCD descomisa ciento ochenta y dos paquetes de cocaína en Barahona y apresa a tres personas. Sigue la noticia de la droga en República Dominicana. Nosotros siempre hemos estado en el ojo de la vea. De hecho, hay momentos que cuando nos miden quedamos mal. Nos dicen que somos un puente importante para el trasiego de drogas. La que se consume en República Dominicana, eso es lo menos. República Dominicana no es un mercado para sustentar el narcotráfico. Es una realidad. Ahora somos puente para llevar hacia Estados Unidos, sobre todo. Y algunos con más suerte hacia Europa. Porque en Europa la droga se vende más cara, aunque su traslado es más riesgoso. Entonces, en el día de hoy, unos ciento ochenta y dos paquetes, presumiblemente cocaína, fueron decomisados en una operación que ejecutaban en la provincia de Barahona por agente de la DNCD, apoyado por agente de inteligencia del Ministerio Público. En el operativo de seguimiento fueron apresados tres hombres. De manera oficial, las autoridades informaron que persiguen otros integrantes de esta estructura de narcotráfico de República Dominicana. Seguimos nosotros como país pequeño. Cuarenta y ocho mil kilómetros cuadrados, once millones quizás de habitantes, pero que tenemos un sonido muy grande en materia de narcotráfico en la región caribeña y latinoamericana. Bueno, señores, Santiago y la provincia Espaillat, entre las provincias con más positividad de COVID-19. Atención, la provincia Espaillat y Santiago con más casos positivos de COVID-19, según dan a conocer nuestras autoridades. Y ya se está hablando, señores, de la positividad diaria de un 8.5% y la acumulada en un 6.26 con 73 casos positivos nuevos en Santiago, cuarenta y uno en la provincia Espaillat, veintiocho en Valverde, veintiuno en la provincia Santo Domingo, diecinueve en Monteplata, en Montecriste, perdón, en tu provincia, José Manuel, y diecisiete en el Distrito Nacional. Así que vamos a cuidarnos. Así está la positividad en estas provincias, Santiago, que creíamos que iba a ser de las primeras que iban a poder, que iban a poder tener libre acceso, que no iban a tener el toque de queda. Sin embargo, como que la gente no está por vacunarse en Santiago. Había un movimiento de que la provincia de España podría ser una de las primeras del Cibao en que se levantara el toque de queda. Se suponía, yo pensé que ya se había levantado. No, en España no se ha levantado, no. Se levantó. Hay que ver. No recuerdo, porque es que ha habido esto, es un invento esto de levantar, no levantar. No creo que ahí sea el problema del COVID, y el problema sigue siendo el desorden que existe en República Dominicana, los bares sin ningún distanciamiento, o al menos los videos que nos llegan, porque es posible que algún bar esté cumpliendo el protocolo, no vamos nosotros a meterlo a todos. Sí, hay bares que sí, que lo cumplen. Aceptan menos personas, están con distanciamiento físico, pero hay otros que lamentablemente no son así. Y eso es lo que deben hacer, cerrarlo, multarlo, cerrarlo por un par de días. ¿A qué aprenden? A cumplir las reglas y el protocolo contra esta pandemia. El Ministerio Público está reportando 321 casos nuevos de COVID-19. ¿En el Ministerio de Salud? ¿De Salud Pública? ¿Tú viste el Ministerio Público? Ah, porque yo estoy en operación de Falcón, operación antipulpo, medusa. Las tres han sido calientes esta semana. Entonces hay 321 casos nuevos, según da conocido el Ministerio de Salud Pública, claro. O sea que continúan aumentando la positividad que estaba bajando. Y eso es preocupante con los rebrotes que se han podido ver en otras partes del mundo, hasta Japón. Anda en esa onda de rebrotes. Tú sabes que hablando de operaciones y tú mencionaste Ministerio Público, nosotros no hemos visto todavía la cara de ese sindicalista, porque hay gente muy conocida, gente que tú entrevistas, que te sorprende. Hay un sindicalista que está preso de Santiago por esto de la operación, que uno llevó a entrevistarlo mucho. Que mira, te voy a decir algo. Yo no doy el nombre porque no lo he visto en video. En esta operación solamente se han mencionado dos nombres. Pero estaba entendido. O tres nombres, hay que decir. El director de comunidad digna, Diana Bel, que ya está puesta en libertad, y el diputado. Pero no han dado más nada. Lo que nos sorprende, y se dice que son tantas personas, que van más de 100 allanamientos, que se van a hacer allanamientos. Se habla de 10 mil millones de pesos que se han movido. Grandes toneladas de cocaína. Sin embargo, no sabemos los nombres. Bueno, se han dicho los nombres, pero como que no son conocidos. O sea, o los rostros no se han mostrado. O sea, Miralda, que podemos ser sorprendidos cuando se conoce la media de coerción. Porque Santiago es el centro. Santiago es el centro de la operación. El epicentro, llama el Ministerio Público. El epicentro. ¡Guau! Eso es un terremoto. El terremoto fue aquí. El ojo del terremoto fue en Santiago. El terremoto de la droga. Así que, vamos a estar atentos. Mucho trabajo para los periodistas. Mucho trabajo para los comunicadores. Para los que hacemos opinión diaria sobre los temas. Este domingo... Los reporteros, ¿eh? Todos. Estarán trabajando día duro. Apostados ahí. Mucho trabajo. Nos dicen por aquí, excelente comentario, Esmeralda. Bueno, me imagino que fue el anterior que hicimos de Diana Bell. Nos vemos a comerciales y regresamos con más información en breve. Regresamos, lo dice...